Dejemos a los envidiosos, dejemos a los envidiosos La tarea de proferir injurias y a los necios la de contestarla El Intensivo El Reyes Dayan Mez A donde tu pasado que no volverás A dúo A donde tu hija que me hizo volar Elvis Marcano Háblale, no jodas El Intensivo El Intensivo El Intensivo El Intensivo Fulminante Pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Yo no soy aquel que te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció Vacílatela El tiempo que piensa en ti a toda hora Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desapareciera Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Y si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando Tengo una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando Tengo una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Y así te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Te la comis en paz Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento El intensivo He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Muriendo Convives con él Pero sé que no le amas De veras Me confías tan solas Tu pena Y yo que puedo hacer Y yo que puedo hacer Mi amigo es él también Te amo y quisiera Gritar Enamorame Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Enluquecerme 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 La luz me diga a quién estoy amando A Don Café me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo lago Que cada día piensa que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque le llover sobremojar Vaya forma de saber Que aunque le llover sobremojar Diseñador gráfico Luis Mario García Tenía la expresión abierta y clara Luis Mario García Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó en mi vida Como una bala perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelos Pero mi corazón es embustelos Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelos Y miente para no gritar que aún te quiero Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Mientras sé tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía a todos Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Eso seré de quien no sabe nada No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Mezclando DJ Delvis Marcano Delvis Marcano Dayan Mez Si tú pensé que sea ir inocente me enseñas tu mundo El intensivo Por las cosas bonitas falsitas que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Eso seré de quien no sabe nada No te apartes de mí, oh no Memes Mix Tu página y mi cajera Ella, ella dice que me quiere Producciones Juniors a pasar Ella, después dice que me moría Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente e indiferente Y quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Y quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y camina Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su destino Me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor No se enfrente para hacer verano a nadie Mi muchacho Acuérdate que la vida pasa pa' altura Que todo lo bueno llegue Y lo malo se vaya Amén Llega mi vida Y se abre una página nueva En la lucha incesante De la humanidad Busco ya Entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que sueños Descubro miradas Que enfrían mi piel Veo del mundo Lo bello y lo cruel Hay palabras Que rompen mi piel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es ser un beso amado Dar perdón sin explicar Solo un alma de estudio De esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera De entregarmos la verdad Es ganar en la vida El amor con voluntad Y aprendí a callar Amor en silencio Porque creo que es mejor Amor en silencio Amor en silencio Hoy he decidir Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Amor en silencio Hoy he decidido Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Diseñador gráfico Luis Mario García Siempre he querido tenerte No me importa cómo Memes Mix Sentir tu perfume Que respire mi piel entregada Junior Salazar Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Y que parta tu cuerpo caliente Que me quemaste el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Piesa por pieza, cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Si quieres te doy de adelanto el fuego en mis besos Que sepas que te amo, que te amo desde lo más adentro Soñando momento a momento que estás a mi lado Que parta tu cuerpo caliente Que parta tu cuerpo caliente Que me quemaste el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me abrigues y que me abrigues y me hagas vivir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Y que tus sueños se queden en mí Piesa por pieza, cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo ¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción si no se escucha siquiera ¿De qué sirve un abrazo si no internece? O una caricia sin la sensualidad que tiene ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejarte ir para que vuelva si puedes A el amor no se le puede mentir Una mentira leyera no le duele a el amor Solo con verdades no quiere beber Porque al amor no se le puede mentir Una mentira leyera no le duele a el amor Para ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias! No me mientas No me mientas No me mientas por favor Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma Y me entristece la vida No me mientas No me mientas No me mientas por favor Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma Y le hace daño al amor ¡Gracias! No me mientas por favor ¡Gracias! Música Quédeme con verdades, de esa manera si quiere que verás Para querernos más con sinceridad, es una forma, nena, de amarnos más Quédeme con verdades, de esa manera si quiere que verás Pero que no me mientas, que no me mientas, que no me mientas, te pido mamá Quédeme con verdades, de esa manera si quiere que verás Porque al amor no se le puede mentir, una mentira lo hace sufrir, oye Quédeme con verdades, de esa manera si quiere que verás Ay de esa manera si quiere que verás, de esa manera si quiere que verás Mujer Porque al amor no se le puede mentir, una mentira le llené Como le duele al amor, para ser feliz Música 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 Música